Se acabó el misterio. Se terminó la espera. Somos Cámara Incha y te invitamos a conocer el listado definitivo de los 23 jugadores que representarán al bicampeón de América en la próxima Copa América de Brasil 2019. A partir del 14 de junio y nosotros estaremos allá. Mucha agua ha corrido desde que Reinaldo Rueda asumió en la selección nacional en enero del 2018 porque ha utilizado 47 jugadores en total. En todos los amistosos que ha estado al frente de La Roja. Recordemos que el DT de La Roja, Reinaldo Rueda, jugó al secretismo y no hizo pública la pre-nómina para la Copa América. Argumentando que no habían terminado las ligas en Europa, el campeonato en Chile y que la idea era agotar hasta el último plazo. ¿Por qué tanto misterio? ¿Habrá querido ganar tiempo? ¿Se quería evitar algún problema? El plazo ya se agotó. Y queremos compartir con ustedes el listado final. Y esperamos el comentario de todos ustedes. Vamos con los arqueros nominados. Brian Cortés de Colo-Colo Gabriel Arias Racing Club Este sí me da mucha alegría darlo y saber que va a estar en Brasil y que vamos a poder verlo por allá. Jerko Urra, arquero de Guachipato que además es un suscriptor de nuestro canal. Vamos con los defensas. Jan Bocellur de la Universidad de Chile Pablo Díaz Al-Akli Gary Medel Besixtas Mauricio Isla del Fener... Oh, sucio, me reí. Fenerbache de Turquía. Fenerbache. Fenerbache. Mauricio Isla... Mauricio... Mauricio Isla del Fenerbache. Igor Lyshnovsky Cruz Azul. Igor Lyshnovsky Cruz Azul. Igor Lyshnov... ¡Uy, el nombre besado! Igor Lyshnovsky Cruz Azul. Gonzalo Jara. ¡Está loco! Bueno, Gonzalo Jara. Estudiantes de La Plata. Guillermo Maripán del Deportivo Alavés. Óscar Opasso. Colo-Colo. Vamos con esos mediocampistas. Charles Aránguiz. Todos saben. Charles Aránguiz. Bayer Leverkusen. Arturo Vidal del FC Barcelona. Esteban Pávez. Colo-Colo. Ah, ese loco está mal. ¿Puede ser el querido 10? No puede ser el 10 de la selección chilena, locos. Diego Valdés. Diego Valdés. Hay que afirmarse. Pedro Pablo Hernández de Independiente de Avellaneda. Eric Pulgar, Bologna de Italia. Vamos con los delanteros. Me enorgullece nombrar a este delantero, a este animal, a este Terminator, a este depredador de las redes. Eduardo Vargas, bienvenido a la selección. Hacen falta tus goles, papá. Alexis Sánchez, Manchester United. Alexis Sánchez, el Diablo Rojo. Oye, pero ¿en serio llamarme a ese loco? No te puedo creer, ¿en serio? ¿Pero en serio? Pero para jugar en la Copa América, mi. Ya, dale. Pablo, vamos con el siguiente nominado. ¿Pero dónde? ¿De dónde está jugando? Claro, está el nombre. Ángelo Zagán. ¿Nigolás Castillo? ¿Está nominado? El bombardero como le hicieron en México. ¿El bombardero? Sí. ¿Nigolás Castillo? José Pedro fue en salida de la Universidad Católica. Uno de los regalones de Rueda, uno de que nadie puede creer que este, ha sido uno de los que ha aparecido en todas las nóminas de Reynaldo Rueda. Entonces, el último, la guinda de la torta es Junior Fernández. ¿Ya lo dije todo? Sí. Y esa fue la nómina de 23 jugadores de nuestra selección. ¿Tienes que les pareció? Nosotros quedamos hoy con Diego. Sí, la verdad que hay muchas sorpresas, más que nada por el lado de que llamaron a Diego Valdés, a Ángelo Zagán, Junior Fernández. Sí, pero eran fiscos también del periodo de Rueda, ¿no? Sí, pero es que las cosas que fueron muy criticadas, pero no las no hizo. Junior Fernández, Junior Fernández. ¿Cachai? Pero por otro lado, una sorpresa buena fue la llegada de Vargas. El retorno, el retorno de los coles. Y la llegada también de Jerko. Sí, Jerko, el tercer acuero. Una sorpresa, no era nada. Les echó a Dolores Figurú, que lo había utilizado bastante, bastante nóminas, ¿cierto? ¿Y en el mediocampo qué les parece? No, en el mediocampo yo les gustaba bien, o sea, normal. Falta, falta, falta todo. Marcelo Díaz, pero bueno, se sabía que no lo había nominado. Bueno, sabemos que lo tienen cortado los jugadores de la selección. Los mismos jugadores. No hay nada que decir. Lo tienen cortado, lamentable. ¿Y el tema de la defensa? ¿Vosal ojara? ¿Sabías que lo iban a llevar, no? No, he chutado. ¿Sí? Bueno, meter y la... Sí. Vosillur sí que retoma su nivel. Oye, Vosillur está bastante bajo, ¿no? Sí, también. Hay que ver si con la colocándose en la roja levanta el nivel del top. Igual la había estado alto tiempo. Es sorprende también que no le llaman a ninguno de los dos chilenos de Rosario Central. Ah, mira, sí, también se dijo que lo hubiera llamado. Y a Lilia, bueno. Justamente. Ahora, como no hay eliminatoria durante este año, el pasar por la Copa América adopta, tiene otro valor, ¿cachai? Sí. Entonces... Sí, bravo. Justamente. Y bueno, Alexis Sánchez va a estar, que se dijo que no iba a estar. Sí, que no iba a estar lesionado. ¿Cierto? No va a estar Claudio Bravo. Qué buen punto ese. No va a estar Claudio Bravo, no lo llamó al final. Capitán, el bicampeón. El bicampeón, ¿cierto? Larga vía. Parece que ya fue la... Sí. Salgo que se vaya a rueda, ¿no? Pero preguntarles a ustedes, muchachos y muchachas del ambiente futbolero, ¿qué les parece esta nueva nómina de nuestra selección chiena? ¿Quién falta y quién no debe estar? ¿Quién haré otro, claro? Sí. Bueno, dejémoslo en los comentarios a ver qué noticia la gente, ¿no? Estaremos atentos a sus comentarios. Estaremos escribiendo ahí, respondiendo. Si todo sale bien, dentro de... Tal vez, no sé cuánto, dos semanas, por ahí, cerca, estaremos allá en Brasil, así que... Va a ser una tremenda experiencia, así que estén muy atentos al canal. No vamos a hacer solo partidos de fútbol, vamos a hacer más cosas. Vamos a descubrir toda la cultura que nos espera, la cultura tarioca. Toda esa cultura nos espera, así que vamos a hacer estos videos y que se suscriban y activan ahí para que no se pierdan ninguno. Imperdible. Bueno, este fue el video que hicimos de esta nómina, esta esperada nómina. Esperamos... Bueno, ya están los que están. Menos mal que la soltaron porque se demoraron varios meses. Y bueno, de ser el mayor de los éxitos de nuestra selección, hay harto que hacer, tienen harto que trabajar. Hay que ir a defender el título. Justamente, y bueno, todos nos van a querer ganar. Jugamos con Japón. Con Ecuador. Con Ecuador. Y con Uruguay en esa primera ronda. Espera el pasado, mamá. Todos tienen su opinión, así que esperamos todos sus comentarios, ¿cierto? Sí. No, 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 no. Bueno, amigos, este fue el video de la anónima. Si les gustó, dejen el like. De la nómina. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver. Bueno, amigos, este fue el video de la nómina. Muy bien. Si les gustó, dejen el like, comenten, suscríbanse al canal y estiven la campanita para no perderse ningún video nuestro. Vamos a estar en Brasil, ya lo saben, amigos, así que estén atentos porque vamos a estar allá disfrutando de los partidos. Y nos vemos en un próximo video. Atento Sudamérica, que nos vemos allá en Brasil. Atento Sudamérica, que nos vemos en Brasil.